Es el año peor mío, el mundo desocitado, difícil de sobrarnos, difícil de vivir. Me vendí en ese mundo mío, lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados, que en el local es tu. ¿Qué trabajo te jueza, ser original, hacer una locura y soñar? En tu mundo no hay nada de contabilidad, tu mundo está vacío y tú no entiendes nada. El mío, yo tengo un dominio y voy a compartirlo con alguien como yo. Sueños de amor y fantasía, serán las normas mías para reír mi vida. Me vendí en ese mundo mío, lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados, que en el local es tu. ¿Qué trabajo te muestra, ser original, hacer una locura y soñar? En tu mundo no hay nada de contabilidad, tu mundo está vacío y tú no entiendes nada. El mío, yo tengo un mundo mío y voy a compartirlo con alguien como yo. Así es el mundo mío, solo mío, lleno de triunfos y fracasos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rijo! Directamente desde el azul y blanco, Nicaragua. ¡A mi gente linda es Costa Rica! ¡Una vida! ¡Listo! ¡Rijo! Mío, es el mundo mío, es el mundo mío, frágil grano de virtudes y pecados, pero nunca tan vacío. Mío, es el mundo mío, y por no apreciar todo ese calor, hoy todo el dolor, en tu mundo frío. ¡Rijo!